Hola, me llamo José Chu, vengo de Madrid y la verdad es que mi intercambio aquí en Querétaro ha sido una experiencia maravillosa. He hecho muchos amigos, he disfrutado mucho de las clases, del campus, que es espectacular, y pues de la cultura de México en general. Lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad es que es una experiencia única, sobre todo si vienes de Europa, es un cambio cultural muy grande, pero muy bueno. Y pues la verdad es que las amistades que haces aquí son muy buenas, y la comida, la gente, la música, la cultura en general.